Es muy frecuente que las personas, después de todo lo que está aconteciendo al pasar México, se preocupan al no tener comunicación con sus familiares durante 5, 10 días o una o dos semanas. Ellos se preocupan, entonces inmediatamente acuden al Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay una sección consular de atención al migrante en donde ellos se presentan a hacer las denuncias. Sin embargo, estas personas quizás se comunican a las 3 semanas y ya no se presentan a levantar la denuncia. Entonces lo seguimos buscando. ¿Es un problema que está creciendo? Sí, constantemente. Más por el tipo de desarrollo de la violencia que se ha dado actualmente y los últimos acontecimientos. Entonces la gente se preocupa aún más que cuando por lo general en Guatemala, la gente que salía a Estados Unidos ya sabía que al mes llegaba. Entonces ahora si no saben de ellos a los 5 días, pues están preocupados. Por ejemplo, antes no se escuchaban hechos de violencia tan grandes como por ejemplo el de San Fernando o las extorsiones que se dan. Se sabía que había violencia, pero en Guatemala también hay violencia, así que no era algo fuera de lo común. Sin embargo, ahora temen ser secuestrados por grupos criminales. Entonces se comunican para saber si están detenidos, para saber si están fallecidos, para saber qué pasó con ellos.